Estamos en lo que es la presentación de nuestro amigo César Hola soy César González Madruga, estamos aquí en el primer foro mundial por los derechos de la madre tierra en donde organizaciones de cerca de 23 países tienen pues para coincidir de que debemos de dotarle de derechos a la madre tierra, en ese sentido pues se trata no ya del derecho al aire limpio de calidad que debe de respirar el ser humano sino es el derecho del aire a que viva libre de contaminación y desde ese enfoque en el que estamos planteando esta nueva tesitura pues estamos organizados para poder tener un documento que vaya a todas las instancias internacionales a todos los congresos locales, a cada rincón y en todas las coordenadas del planeta así pues un gran esfuerzo de la sociedad civil mañana estaremos en el Pachamama Fest con Atercio Pelados, con Celso Piña con Rocco Pachucote, Rubén Albarrán y muchos más para que nos puedan acompañar y bueno, más de todo esto lo pueden encontrar en mi libro se encuentra en Zambor, en el Sótano, en prácticamente todas las librerías son los Sentimientos del Corazón de México una propuesta para la refundación del Estado Mexicana basada en estos principios en Plattebolco, Ciudad de México, Oscar Ramos Gracias César